En este caso, nos llegó esta historia de la página de Facebook, nos llegó Justicia para Sergio, vamos, Eva es la madre. Buenos días, Eva. Buenos días, guapa. Se han cumplido diez meses desde que Sergio, su hijo, fue brutalmente agredido a la salida de una discoteca de Malgrat. ¿Cómo está su hijo, Eva? Bueno, pues ahora ya ha despertado del coma después de ocho meses y medio. Bueno, empieza a hablar, nos conoce a todos y bueno, ahí va, bien. Mejorando, evolucionando, por lo tanto. Sí, para lo que era, hemos tenido suerte con él. Bueno, y desde un punto de vista de la justicia, ustedes han denunciado, hay imputados, ¿cómo está la situación? ¿Qué era eso lo que usted quería denunciar? Sí, pues muy lenta y muy indignada con la justicia que hay en España. Cuéntenos, ¿qué ha pasado? Pues que llevan diez meses, saben quién son, tienen muchísimas pruebas, saben mucho, tienen sus teléfonos, tienen todo. Y a día de hoy no sabemos nada. Solo hay uno en la cárcel. ¿Hay uno en la... ¿Por qué de estas nueve personas imputadas, uno está en la cárcel? Sí, son cuatro agresores, en total son nueve, pero son nueve por intento, hay cuatro por intento de asesinato y los otros cinco por omisión de socorro. Ajá. Entiendo que los jueces consideraban que no había suficientes pruebas. Imagino. Bueno. Bueno, entonces, ustedes están luchando para... ¿Qué es lo que piden? ¿Qué es lo que denuncian, Eva, para terminar? Bueno, pues que se haga una justicia justa y rápida. Y que mi hijo pueda tener los mismos derechos que cualquier persona que tiene un seguro detrás y pueda entrar en un centro de rehabilitación que es de pago, que es el Lagunman, que la Seguridad Social no me la paga. Y yo no tengo seis mil euros al mes. Al contrario. Quiero hacer un llamamiento. Que mi hijo entre en el Lagunman, porque mi hijo está ahora en su salsa para seguir para adelante y para sacar de él el... Bueno, el 100% no creo, pero ojalá Dios quiera. Pues ojalá, ojalá lo consiga, porque en fin, la situación de esta mujer con otro hijo en unas condiciones también de parálisis cerebral, en fin, la vida a veces se ceba con algunas personas, ¿no? Este es el caso de, vale, deseamos muchísima, muchísima suerte. Tenemos que dejarlo aquí porque el tiempo del que disponíamos en esta hora ciudadana se nos ha acabado, pero seguiremos todos los sábados.